Este es un hashtag resaltando lo bueno navideño, un especial de navidad hoy, miércoles, no jueves, porque a ver, mañana todo el mundo va a estar enredado con su pavo, su pavipollo, su jamón, su pollito, sus tamales, con lo que haya, con lo que nos haya alcanzado, así que hoy tuve la dicha de que Sandra me dijera que sí. Es parte de la magia de por qué la queremos tanto, parte de eso que la hace ser única y especial. Ella no tiene poses, ella no, ella no, ahí está Bela B, ella no se esconde, no trata de ser lo que no es, ella es ella. Que esto para mí es un regalo de navidad, de mí para mí, que Sandra me haya aceptado esta entrevista. Ya, yo ya. ¿Qué pago tú? ¿Cómo estás? ¿Ya está el café? Listo. Oh, qué gusto, cara. Oh, estoy contenta a matarse que usted me haya aceptado esta entrevista. Yo me pongo linda porque yo me tengo que encaramar todos los shecheles para estar en la casa, porque yo no voy para ningún lado, así que yo me los pongo aquí para ver a la gente. De toda la razón. Sí, a mí lo que me da... Porque si no me pongo más triste. A mí me da pereza. Mira que yo, hey, hace como tres meses dijo, voy a comprar las ropitas de Navidad, pues, para ponerme ropita nueva para Navidad. Y ahora, me gusta andar así, el garete, mirar, en pijama. Si tú supieras, yo estoy más arreglada para arriba y para abajo, no quiero ni enseñar lo que tengo para abajo. Y a costar, a costar. Hombre, la que puede, puede. Muy a gusto. Además, es parte de por lo que quise entrevistarte, porque yo asumo que no ha de haber sido nada fácil para una mujer que está acostumbrada a dar y recibir cariño de mucha gente al mismo tiempo. Estar acostumbrada a ese contacto humano de tanta gente, que un buen día te dijeran, no sales. Te apagaron. Nadie sale. Te apagaron. Apaga la luz. Eso es una versión duro para ti. Bueno, no me ha golpeado tan duro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo la morisqueta los sábados. Ok. Hacemos el simulacro de que estamos en el baile y yo me paso una película por la mente mientras estoy cantando. Me paso una película como si de verdad yo estuviera en un toldo. Y me imagino, así como cuando tú estás arriba en la tarima que hay tantas luces y tú no puedes ver el gentío abajo, pero está pasando de todo allá abajo, pero tú no lo puedes ver porque estás encandilada de las luces. Así me siento yo. Ahora, yo sé, y es algo que tú no has dicho, ni tienes por qué, pero en algún momento yo sé que has hecho inclusive bailes sin ganarle nada. Que lo has hecho por amor a tu gente. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. Todos los sábados es eso. Gracias. Ve, a nosotros nos está dando, por decirte un ejemplo, Nisato, que nos dé una brusquita, por decirte quién mata a Javillo, que nos da certificado, por decir quién mata por ahí, a veces llega a Mesoestetic, pero son cositas así que uno los coge para darle a los músicos, no, tenga para que lleve algo para la casa, tenga para que, por lo menos a esta semana, para que tengan algo, de verdad. Y eso les ha servido bastante. Cuando yo supe eso, cuando yo supe eso, dije, Conchole, esto es amor de verdad a lo que se hace y a la gente que, a ver, que hemos estado, y digo hemos porque tú sabes que yo soy una fanática más. Yo lo sé. Donde tú te encarabas en esa tarima, me pierde. Yo lo sé. Yo soy una fanática más. Y más atrás de usted viene el hijo suyo. El Pablo. Ese es mi parche pegado. Señor, yo lo sé. Ve, y eso para mí es algo realmente plausible. Que tú hayas decidido, tú y Sammy, hayan decidido, ¿sabes qué? Vamos, que vamos. Y regalando alegría, regalando esperanza. Me acuerdo inclusive que estando en la cuarentena total, que no podíamos salir, nuestro único contacto como con el mundo exterior, feliz, eran ustedes. Una supuesta realidad, exacto. Éramos nosotros. Y nosotros también. Es como sentirse en nuestro hábitat, pues, como si fuera nuestro hábitat y hacer un simulacro de que no está pasando nada. Pero dentro de todo lo malo, uno está brindando alegría, está brindando, lo más importante, esperanza. Esperanza de que todo va a volver. Levantándole el ánimo a la gente, tú que tienes contacto con miles de miles de cientos de miles de personas todos los días a través de tus redes sociales. Tú te has encargado de mostrar cuando te haces el tinte, cuando estás revolviendo la paila, cuando estás jugando con los pelados. Todo eso forma parte de esa magia de levantarnos el ánimo a quienes tal vez se quedaron sin trabajo, a quienes no han podido llevar comida a la casa. Y tú estás a través de lo tuyo, por lo menos levantando el ánimo. Y aquí estoy, estoy con ustedes y comparto. De pronto, mira que Dios sabe por qué hace las cosas. Dios le tiene a uno una misión a cada persona, a cada persona en este planeta nos tiene una misión. De pronto muchas personas no han descubierto cuál es la misión de esa persona. Pero yo descubrí que la misión mía es llevarle alegría a la gente. Y ha resultado, a muchas personas ha resultado, a veces la forma de que uno habla, la forma de actuar mía. Porque quiero que sepa que lo mío, nada es fingido. Como ustedes me ven, así mismo soy yo. Aquí en la casa, con los muchachos, en el baile. Esa soy yo, esa soy yo. Y de pronto, Dios me dijo, bueno, usted va a hacer lo que yo la mandé a hacer. Que es, alegra gente. Y de pronto, a muchos no les gustan como yo soy, pero a muchos sí, pues. A muchos sí les gusta. Y bueno, yo le doy gracias a Dios todos los días que soy un instrumento de Él. Y voy a seguir haciéndolo. Porque me encargó, me dejó el encargo esto. Y este es el encargo que me gusta hacer. Y que te ha tocado ahora salir al frente. Y no que te tocó. Tú también aceptaste el resto que te puso Dios en la vida de alegría. Te me puso esto. Con suerte. Hablando de que hay gente a la que probablemente no le gustas. hubo un momento en el que no la pasaste muy bien en la cuarentena, que por querer como ayudar terminaste guinde tú tuviste que pagar multas bueno, yo te voy a decir una cosa yo estoy rogando, porque es que yo se lo he dicho a la gente yo les mandé un escrito yo respondí la resolución y le mandé por escrito diciendo, yo no es que no quiero pagar, yo quiero pagar, yo lo que no quiero es hacer al gobierno yo quiero así como yo he estado haciendo toda esta cuarentena dando bolsas de comida ayudando familias yo lo quiero seguir haciendo, pero que yo sepa que eso llega a un fin un fin feliz, un final feliz ¿cuánto es que hay la multa? 10 mil 10 mil dólares más al gobierno como un paquete yo lo daría con todo el amor del mundo si a mí me dijeran Sandra dáselo al que queráis que yo agarre esos 10 mil dólares digamos yo yo me voy a malambo por decir tenga ve la mitad para allá y por decir que yo me vaya a la provincia donde sea donde sea y tenga la provincia pero díganme denme la oportunidad de que yo lleve esos 10 mil dólares a un lugar feliz a un destino que yo sepa que va a tener un un norte que va a que va a separar el bien de algo y las multas deben ser así mira todas las multas deberían ser así ahora ¿tú consideras justa esa multa? no no me gustaría opinar porque mucha gente está bien yo fui a hacer una misión yo fui a hacer una misión y si la gente piensa que tengo que pagarlo bueno lo pago con el amor de mi vida lo pago pero que sea así como te dije que sea pase algo bueno por otra gente correcto no para darle más plata al gobierno que a ver que ni saber lo que se está pasando yo que sepa dónde va eso para quién más o menos más o menos ahora vamos a cambiar de tema porque esta esta era la parte que era la no agradable pero la pandemia nos ha dejado momentos agradables por ejemplo estar en tu casa todo un día eso no era algo que tú hacías muy seguido que te daba la oportunidad de tu trabajo y eso no es bueno me ha gustado porque he descansado demasiado pero me estoy acostumbrando me estoy acostumbrando y eso no es bueno a mí no me gusta ser así yo no tenía para asegurar yo no tenía pata bajo yo llegaba aquí soltaba una vaina voy a arreglarme porque voy para otro baile diciembre para mí que yo tuviera aquí senta una locura usala va un día como hoy yo estaba aquí yo no me daba basto y que me consta y que yo esté aquí costa echando cuentos imagínate ese es el problema ahora que uno se acostumbre a esto pero es como una sensación agridulce no es como que qué rico que estoy en la casa con los peladitos pero al mismo tiempo extraño mi trabajo y no me quiero comprar a los diciembre de antes ni por nada del mundo ve yo estoy muy a gusto ¿qué es lo que más te gusta de estar en la casa? está con los muchachos ve Camila desde que abre la puerta del cuarto de ella ella coge para acá igual Luis Esteban ¿cuándo? ¿cuándo? decime ¿cuándo yo hubiera podido vivir esto? es más a veces mira las desgracias de uno son bendiciones para otro lastimosamente yo no podré yo no estoy lucrando en este tiempo de pandemia no estoy lucrando pero si a mí me dan a escoger trabajar como yo trabajaba y esta tranquilidad yo me quedo con esta te entiendo y sabes que te entiendo yo me quedo con esta eso de estar viendo los muchachos todo el día y saber lo que piensan saber lo que hablan saber saber que comen saber yo me ahora con esto yo me he dado cuenta más de cuatro cosas con los muchachos ¿cuándo yo iba a descubrir eso? mis hijos están creciendo ya Luis Esteban tiene la voz de hombre ya eso yo no me iba a dar cuenta de eso nunca escuchar la voz de Luis Esteban que le está cambiando la voz eso cuando yo cuando yo me iba a dar cuenta de eso eso no tiene precio ¿cuántos años son ya de carrera Sandra? 30 y ñapa por allá imagínate es que ellos nacieron con una mamá en una tarima sí señor sí señor sí señor y nos va a costar ambos nos va a costar tanto a ellos como a mí claro regresar a lo regular si me voy con quien te dejo y si te dejo con quien me voy ay Cristo ¿sí? ¿cómo están haciendo los muchachos por ejemplo los músicos con todo este problema ustedes han tratado de ayudarlos haciendo los bailes para que los pelados tengan como recoger de aquí de allá pero pero me imagino que también hay un tema de familia que son ustedes y que se me estaba aportando son 38 años de carrera ay madre cómo pasa el tiempo sí lo que estamos haciendo vuelvo y te repito lo que estamos haciendo nosotros los sábados es que lo poquito que recojamos por ahí en patrocinadores es para ellos para pagarles lo mismo que ellos estaban cobrando antes por toque y si sale otro toque por ahí virtual que ay muchachos nos salió un toque virtual con pulano de tal vamos a tocarlo aquí mismo en el estudio y virtual se les manda y se les hace una y ahí también para ellos y ahí van sumando no como antes pero digo para que se lleven aquí ¿no? por lo menos para comer sí, sí aquí porque si no les sale el bono esa es otra esa es otra ve y hablando de bono y como los locos ¿tú te quieres vacunar o no te quieres vacunar? no estás en esa vuelta no, no, no yo no soy de la primera línea la primera línea dice que van a ser los doctores los policías si sobra si sobra si sobra vacuna me la pongo pero pero yo no voy a estar desesperada es que yo pero tampoco entiendo no hombre es que yo no sé ¿verdad? como piquiña como cosita exacto dice un amigo mío yo no sé en qué base niña cocinaron eso es lo que yo les decía al principio de la entrevista yo creo que eso es parte de la magia hay una parte de Sandra que es la magia de su voz y de su música y de cómo nos cambió la historia de la música típica para siempre hay una parte de ella que es la diva que todo el mundo quiere ver qué se pone cómo se pinta el pelo qué come a dónde va porque es una diva porque es un ejemplo porque es un role model pero está esta parte de ella que es ella que es Sandra la hijelole esa parte de ella que sí que que no tiene maquillaje no sí eso sí me hiciste tú en antes cuando me dijiste tenés que estar lista a las 7 ay Jesucristo maquillame pues yo que qué lío maquillame ahora no ahora ya que estoy maquillada ahora me voy a hacer como 3 fotos para tener por ahí ahí las dejo claro oye esa es otra cómo nos me acuerdo que hace un par de años que conversábamos sobre redes sociales y tú me decías no 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 si yo tengo eso porque bueno si yo le meto mucha mente a eso y cómo hemos quedado ahora que dependemos de esto es nuestro único contacto sabrás que yo me doy cuenta de todo aquí por aquí por esta vaina uno se da cuenta de todo oye una bochinchera muy grande que se forma sabrás que sí una que nos enteramos y otra que no sí porque es que yo me pongo a veces a veces me pongo aquí tabo 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 la cabeza en la almohada y eso queda knockout eso queda muerto de una vez y entonces yo me pongo a veces como a las 11 de la noche pero como estos celulares son así como que alumbran demasiado y ahí me pongo rapidito a vida genial ya ve vaina por ahí y entonces con cuidado también de no despertar tabo porque el hombre está cansado pues aquí medio escondidita ahí buscando el ángulo ahí para que no le encandile la cara uno se da cuenta de unas cosas por ahí en instagram te digo pero bueno gracias a Dios existe eso gracias a algunas cosas eso te iba a decir que te divierte de instagram que ves en instagram a mi me gusta ver bebés a mi me gusta ver lo que era de la gente las locuras las locuras eso cuando destruyen a las personas no yo creo que para eso el instagram no debe existir las locuras porque es que esto debe ser hay que pasar el tiempo entretenido reírse gozar de la vida pues de esto ya por lo menos que algo algo nos saque la risa pues oye y ahora que vas a tener navidad para tu casa como algo totalmente extraordinario vas a cocinar hombre yo no sé si hay que yo si hay que cocinar no se cocina pero mira que mamá está acá mamá está acá en Panamá yo me la traje estos días y inventaron ayer en poner un maíz en agua ahí vi que hicieron tamales con papel de aluminio yo no he visto eso es que se acabó la hoja tallo se acabó estaba estaba antojado de tamales una amiga mía me había ofrecido un tamal de olla yo más contenta con tamal de olla y estaba no aquí vamos a comer tamal de verdad yo bueno pues que vamos a hacer pues dice ahí voy a traer las hojas tallo y voy a traer y voy a traer y voy a traer la vaina que se pusieron a hacer los tamales y ya la última masa tuvieron que hacerla en papel aluminio porque se acabó la hoja tallo hasta vijao trajo unas en hoja tallo otras en vijao y la vaina que ¿y cómo quedaron los de papel aluminio saben igual? para mí saben igualito digo siempre la hoja le pone un saborcito diferente pero mana yo cuando vos cométas mal vos cométas mal si total uno la hoja la vas a botar uno no se va a comer la hoja ¿verdad? yo pienso igual que tú si uno no se va a comer lo que está adentro en plena pandemia has sacado producción nueva sí es que hay que mantener a la gente actualizada que me la mandaste y está muy buena háblame de eso por favor es que mira una compositora que se llama Carolina Alonso dice que para que una relación y una pareja esté junta no necesitan poner y un notario para decir que se casaron y que etcétera para estar juntos nada más hay que juntarse ¿no? para estar juntos nada más hay que juntarse si de eso se trata la pieza para quererte yo no necesito firmarte un papel yo nada más ahora lo que más todo es por ver la coreografía porque todas las canciones tienen su pasito el parche pegado la coneja no mira no le sacaba bueno hay tanto esto toda esta gente mira a ver la gente que nos sigue son hasta coreógrafos todos sacan pasos así que me vayan mandando los pasos de la pieza aunque sea un tiktok bueno algo oye y tú tienes tiktok no has abierto tiktok sí pero muy poco lo uso mira de vez en cuando mando algo para tiktok de vez en cuando pero yo justo que no le encuentro como que no me enamoro no te halles no te halles verdad yo tampoco esa es la palabra no me hallo en tiktok no es que yo no sé no le cogió tanto amor a eso antes era puro twitter te acordáis que eran muy buenas los tweets puro twitter oye yo cerro mi twitter en estos días eso estaba muy feo muy feo se envainan demasiado mira que yo mucho hate el tweet yo nada más lo uso para poner se necesita pinta de sangre o positivo para pulano de tal cosas así o cuando veo que o sea acá es una casa pongo un tweet pero es que todos los días no porque las ofensas son muy grandes ahí si la gente se pone muy agresiva muy agresiva si 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 y aunque no creas hay gente aquí mira aquí me están diciendo payasa con z por lo menos escríbanme payasa bonito con ese como dios mata que porque me corté el pelo así me han dicho de todo por el pelo si así donde ya me mandaron a salir del closet ah ya bueno yo te voy a decir una cosa que desde que a la gente le dieron un celular y los dedos para escribir mana esto está duro esto está fuerte te digo hombre cuando a ti te dieron un clomo aquella vez por la famosa entrega la comida la cosa la cosa dije si Sandra tiene haters ¿quién soy yo para que no me odien hombre ea yo yo me quedo callita yo no respondo porque hay que ser tolerante hay que ser tolerante y cuando la gente cuando la gente se desahoga por algo se desahoga es lo que ellos llevan aquí es lo que ellos llevan aquí yo digo que sí exacto yo no yo no le voy a dar pie para que la gente reviente yo no le voy a dar pie no además yo sé que tú no te sientes así porque porque tengo la fortuna de conocerte pero pero alguien como tú no se baja de la escalera para contestarle a nadie la escalera ¿a qué me refiero yo con la escalera? yo sé yo te entiendo yo te entiendo ¿cómo no? a la escalera que que como dama te has ganado que como panameña entregada a su trabajo que nos has representado esta en Viña del Mar te has ganado uno no se baja a eso a personas que como bien estábamos comentando es lo que llevan aquí sí cada quien da lo que tiene yo creo que es una cosa que yo yo aprendí a querer a todo el mundo yo quiero a todo el mundo a todo el mundo y me me consta y entonces y le das beso a todo el mundo y me da y abrazo y me da veces hasta dolor cuando yo veo gente hablando así feo no tanto de mí de otras personas Chuleta hey si tenemos un promedio de vida para este mundo vamos a vivir vamos a vivir lo agradable vamos a tener paz con uno mismo vamos a abrir nuestro corazón y a dar lo mejor de uno para que el poquito de tiempo que uno está en este mundo y se deja lo mejor de uno ¿verdad? deja que recuerden a uno y deja un legado yo quiero que mis hijos me recuerden por honestidad que me recuerden por amabilidad que me recuerden que fui una persona que dio amor al que conozco y al que no conozco así yo quiero que me recuerden a mí aunque yo no fuera famosa aunque yo no fuera famosa porque uno no necesita ser famoso para uno de amor y quiero que sepan que cuando uno no es famoso y uno da amor y da entrega a uno siguen recordando el resto de la vida uno no tiene que ser famoso porque uno lo recuerden así que bueno hay nota Mati la del parque Unión Mati ¿quién no quería Mati? ¿quién no quiere todavía Mati? en el cielo está y todo el mundo se acuerda de Mati con amor sí señor ¿quién no se acuerda del pelo de Mati con los cachetes Mati? así mismo todo el mundo fue Mati así mismo y yo recuerdo yo creo que yo solo aprendí mira que ese cuara me cayó a mí con mamá mamás así y mucha gente mucha gente que yo he conocido que son así amorosas desprendidas yo me puse wow por ahí es la cosa por ahí es por ahí es y por ahí voy por ahí voy y sé porque me ha tocado verlo que hay gente que llega en esta desesperación pero con este miedo de será que me deja tomarme una foto y tú como no tú dejas plato de comida tirado tú dejas lo que tengas que dejar a medio palo te paras espérate sacame la comida de los dientes ven en la foto exacto nunca te he visto negar una foto ni ahora con COVID ve que a veces yo voy más en mascarada que el diante por la calle y me pongo chechere y la gente me conoce mira y yo me ve tú viera yo me he puesto esos trajes enteros y esos mamelucos el azul que te pusiste desde ayer yo me moría de la remisa digo bueno así me conoce la gente y foto dios venga y uno reído mínimo lo están viendo uno reído y no se le ven ni los ojos y yo nada más que le pregunto ve y seguro que tú te querías tomar fotos conmigo así será que la gente se dará cuenta que soy yo pero bueno la gente quiere tomarse la foto Sandra Sandra ¿qué hay qué le has podido enseñar a tus hijos estando mucho tiempo seguido con ellos que tal vez no habías tenido la oportunidad por la intermitencia característica de tu trabajo eso mismo de eso mismo de lo que estamos hablando yo quiero sembrarles a ellos honestidad eso le estoy sembrando a ellos casualmente mira que yo estaba hablando con ellos en antes hace un ratito recordando la repartición de comida que yo hago todos los años para el 24 de diciembre y que lastimosamente este año no lo voy a hacer para esta fecha pero lo voy a hacer después eso quiere decir a la gente de Monarillo no lo voy a hacer para esta fecha porque ya me llamaron del centro de salud de Monarillo que era donde yo hago las entregas que eso ahí estaba rotado así que pero lo voy a hacer después porque ya tengo todo ya tengo todo no lo voy a hacer ahora pero viene después y entonces me estaba diciendo mi hijo en antes dice mami tú te acuerdas que había un niño el año pasado que recogía los tiquetes del suelo para repetir para repetir platones y volvía y daba la vuelta y cogía otros tiquetes del suelo y volvía y llevaba platones y así volvía y llevaba platones y yo le dije Esteban ¿tú te acuerdas de eso? dice sí eso es malo ¿verdad mami? y yo sí señor ese niño no va por un buen camino eso no es honestidad y eso es lo que estoy tratando con cualquier ejemplo que encuentre yo por ahí en el camino se los voy adecuando a ellos para que vean por dónde es la cosa por dónde es y ahora con tanto tiempo de estar juntos tengo más oportunidades martillando y martillando y martillando señor sí señor y aquí no me vengan con un sacapunta que yo no haya comprado aquí no me vengan con un borrador que yo no haya comprado no me vengan con eso y ellos no aplica ellos saben ellos están claritos aquí están preguntando por la amanecida ¿va a haber amanecía virtual? amanecía va a haber de que va a haber va a haber amanecía pero con Samisandra este año está duro está duro porque es que si yo hubiera tenido la gente enfrente a mí no me van a hacer picardía de que vayan a conectarse en Instagram y se van ellos acostados y durmiendo y yo vuelto de ancha bailando a mí no me van a hacer picardía eso es eso es yo te veo tú me ves y así vamos a hacer la amanecida exacto y eso el otro año lo hacemos yo voy a seguir cantando todos los sábados para dar alegría y diversión a la gente pero no me vayan a poner amanecete año si yo envelo a ustedes porque ustedes se acuestan a dormir y yo voy a estar bailando es barata cansadita y ustedes se paran el día siguiente y me ven ahí y ustedes tomando café y yo todavía sangruteándome allá no señora si no es yo los quiero ver todos juntos allá en los uberos no estamos para eso no 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 y la condición tampoco va a ser la misma pues sí algo que extrañas de tus bailes además de evidentemente la gente eso mismo te iba a decir yo mi público mi gente el gentío en la tarima a veces yo soy hasta psicóloga a veces yo soy hasta psicóloga porque entre pieza y pieza sube la gente te ha pasado ah sí ya ok entre pieza y pieza la gente se va allá sí porque mira que mi marido que solo se ríe de su picardía se acuerda mi marido mío que esto que lo otro ay no ahí me dejó los muchachos y no ahí está que no me paga la pensión y que no sé qué ay pero no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué entonces ya canto yo la siguiente pieza más modificada que el dianche porque yo me quedo con el problema de la persona y eso parece eso parece un confesionario y viene sacaba la pieza y vuelve el otro no porque que mire que mi mamá murió hace no sé cuántos años yo he quedado acá a cargo de mi papá y no sé qué y traba la pieza y ya llevo dos problemas encima y vuelve y así la suerte que bailo la suerte que bailo hay un efecto que ocurre con Sandra bueno con Sammy y con Sandra pero más pasa con Sandra se supone que vamos es más me ha tocado escucharte que tú dices ve pero que hacen viendo me bailen si yo estoy cantando para que bailen y queremos verte me pasa yo me divierto con ustedes también enfrente tú crees que a mí no me divierte vete vete ahí enfrente de la tarima y gozar y decir ve Gisela se te está viendo brasier tápate o si no decirle una cosa así vea a mí me divierte el mejor parejo mi Pablo ajá exactamente exactamente o yo bailan todos conmigo yo bailo con ustedes así mismo sí vea más me animo sí porque si yo veo a la gente muy lejana ya no tengo ese contacto directo con ustedes me gusta tenerlos ahí 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 enfrente 10-4 ahí ahí cerquita exactamente que yo los salpique con el sudor así oh qué gusto hasta que se te pega el pelo aquí rato que yo no sudo así mira rato 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 porque yo a mí todavía mi ropa me aprieta no lo he logrado no 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 yo no lo voy a lograr yo lo logro cuando yo arranque a cantar eso no me estresa tampoco me estresa eso si tú 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 gordas pues vamos a ir me pongo me pongo estrés la ropa estrés no se nota nada ahora pero también con esas curvas tuyas bueno yo 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 antes no tenía llanta ahora tengo bastante 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 y con mamá acá en Panamá se perdió todo haciendo torrejita torrejita desde que llegó trajo medio saco de maíz nuevo y todavía ahí en la de verano todos los días frían todos los días qué gusto y ahora y ahora qué gusto con diablo los tamales y ya están programando qué es lo que van a hacer mañana y así pues qué vamos aquí entre nos no se lo digan a nadie ahí yo agarré una una tomadera de vino de vino rosado mira yo nunca había tomado nunca yo tomaba una sangriita nunca me he visto tomar tú siempre la coca colita el agua una sangriita y eso y ahora me tengo que estar tomando ya sea uno o dos vinos copitas de vino en la noche mira pero relajadita duermo más a gusto te digo duermo a gusto y entonces ahora por lo que tú me mandaste ahora esa tabla papi caguiso no tiene coteja me mandó y sena me ha mandado una tabla de madera con tres quesos amarillos un queso blanco y una mortadela y ve esa tabla está buena yo te amo yo te amo eso está bueno gracias a la gente perfecto yo levanté el teléfono auxilio el chef totoy dutari auxilio señor totoy voy a entrevistar a sandra fue totoy fue totoy el mismo totoy gracias gracias ve esa tabla está buena papi caguiso mañana buena y la esposa de totoy dijo como no ella es la que se encarga de los detalles rica ella va solo máximo solo máximo no y eso con el vinito que me mandaste rosado que no voy a decir la marca porque desde que digo la marca me la acaban en el súper exactamente ahí está rita ve gracias amiga por consentir gracias compren vino de cajeta pero no les voy a decir la marca que me lo acaban así que compren close eso no mentira después les digo después les digo déjenme hacer la reserva mía acá cuando hago la cantidad que yo tengo de reserva les digo para que acaben con todos esos vinos para que vean que tan bueno que tan bueno oye apareció el fan club del señor totoy su cristo cállese Kevin cállese Kevin usted no diga nada callaíto Kevin ya que ya en estos días fui al súper y no los hallaba dios carajo que me empezaron a empezaron a quitar los vinos míos carajo dice que tomes vino Sansón bueno bueno que tan bueno Sansón lo máximo lo máximo vino Sansón mira que yo antes yo antes cuando estaba empezando a cantar a mí me decía Sandra para que aguantes toda la noche tienes que tomar tomarte en el día una cosita así ve un shotcito así de vino Sansón y yo la primera vez que lo tomé yo oh tú estás más bueno que el dianche volví a otro oh qué bueno un ve un ve y me fui detrás de gusto yo después estaba María mira un dianche vinito ese ah pero está bueno nunca me he probado está bueno está dulcito más bueno sí pero eso eso no eso es quédate con el que tomas tú el que tomas tú está mejor ah ok si lo coge más a largo plazo sí mi vinito tinto y eso oye Sandra yo te dejo porque yo sé que pronto llega el señor ah y llega el señor Tabo por ahí y el marido hay que atenderlo sí es verdad no viene como está mal te agradezco ya puede ser nada más tiene que echarlo en el plato y abrilo ya por eso no oh más bien ve gentío que hay aquí yo quiero agradecerte y bueno ya yo creo que lo compartí una vez con una foto de 1903 que tenía contigo yo soy fan de Sandra por mi mamá desde hace muchos años porque mi mamá es fan número uno de Sandra para mí estar aquí con ella todavía es un poco surreal es de esas cosas que yo le agradezco a la vida a Dios al destino a mi profesión que me ha permitido estas cosas porque acceder a personas a las que uno admira dice Gloria porque por eso que ella toma night train eso le teníamos un nombre cuando estábamos pegadas ve ve una pregunta Gisela ¿a quién le donaste el pelo a quién le donaste el pelo tuyo? esta vez no lo doné porque estaba muy corto pero la primera vez que lo hice que casi me votan de TVN por hacerlo se lo doné a Fanlic buena idea a los niños en Monagrillo había una mujer que tengo unas ganas de conocer yo creo que todavía ya está viva que ella hace pelucas con pelo que le cortan a la gente y yo todavía no he encontrado a nadie que haga peluca y eso sería fantástico porque hay mucha gente que dona dona su cabello pero el problema después ¿quién hace las pelucas? me dijeron que en Monagrillo si porque todo te quedas ahí con el pelo y después se pudre ese moño si el tuzo ese ¿cómo uno hace para pelo a pelo mételo y coserlo a una a una a esa red de peluca me dijeron que en Monagrillo hay una señora yo voy a hay que averiguar entonces quién es porque a mí bastante gente me pregunta que dónde lo puede donar que lo quiere donar señor voy a averiguar y te paso el dato para que lo publiques y preguntarle a la señora si todavía está en capacidad porque yo yo me acuerdo de cuando yo estaba chiquita mira tú yo tengo 50 años yo estaba chiquita y esa señora hacía peluca me decían pues pero no la conozco hay que averiguar hay que ver si todavía está en condiciones así que yo yo por ahí te paso el dato y y gracias mi amor cómo no a toda la gente que le hemos quitado tiempo ojalá ojalá no se les hayan quemado los frijoles hombre gracias a todos los que se han conectado hoy en una edición más de hashtag resaltando lo bueno en life porque de lo malo ya hay bastante así que lo que toca es hablar de lo bueno con la gente buena de cosas buenas para levantar el ánimo para tener alegría y para sentirnos mejor porque es lo único que nos queda así mismo y propónganse eso y cuidarnos propónganse el 2021 ser mejores seres humanos no hay mejor regalo que ese propóngaselo póngaselo en mente y cada vez que usted siente que va a hacer algo acuérdese de la de la propuesta acuérdese de eso y usted me va a llorar y si lo que va a decir no es mejor que quedase callado no lo diga exactamente exactamente así que recordarles que los quiero mucho 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 que Dios los bendiga a todos ustedes y gracias Gisela el que llegó tarde no se preocupe que esta entrevista luego pasa a mi canal de YouTube hashtag resaltando lo bueno allá queda mi entrevista de las pocas que le he hecho a Sandra queda para la historia esta vez en mi propio medio gracias Sandra este es un súper regalazo de Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad gente chau chau